El subsecretario al parecer está comenzando a escuchar la resolución que había autorizado solamente a 8 embarcaciones industriales para hacer pesca de investigación y de arrastre, cuestión que dijimos y advertimos en la Comisión de Pesca junto con el diputado Morano, iba justamente en el sentido contrario de lo que fue el compromiso de la Presidenta Bachelet de ir eliminando progresivamente la pesca arrastre que tanto daño hace, hoy día se encuentra suspendida. Si bien es cierto, no es un tema que tenga que ver con la región de los ríos porque beneficia esta suspensión a las regiones décima, undécima y décima segunda, de verdad creo que vamos al sentido correcto de ir poniendo un freno ya a la pesca de arrastre. No hay nada peor para la región de los ríos que una red de ciento y tantos metros de altura que trabaje sobre fondos de 40 metros, mata todo, arrastra todo, perjudica a nuestras especies de las cuales viven más de 4.000 familias en la región. Es una buena señal que se está dando de la Subsecretaría de Pesca y es de esperar que de aquí para adelante los temas relevantes de las regiones también las podamos ir conversando con los parlamentarios que representamos a nuestra gente de mar.